El nombre es Las Noches de las Vacunas, estamos en la plaza excombatiente de Madvina, estamos felices por la convocatoria que hay de poder llegar con este servicio a la comunidad, a los vecinos, en este horario que a veces se les imposibilita por el horario que están abiertos los vacunatorios. Esto hace que crezcamos en los porcentajes según cada dosis, estamos en un 96% en la primera dosis, 92% en la segunda dosis y un 51% en tercera dosis. Los niños de 3 a 11 años van a ser vacunados con la vacuna Sinopharm y los mayores de esa edad con Pfizer. Tenemos que seguir cuidándonos, que es muy importante la vacuna, como decimos siempre, el mejor invento de la medicina es la vacuna. Contenta, una gran oportunidad, la verdad buenísimo, agradezco al intendente. Estaba cerca de donde vivo, la atención es buenísima de las chicas, los serviciales me han atendido enseguidita. Rápida la atención y segura, me ha tenido re bien y agradecido.